Respetadas compañeras, Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, donde ustedes aportan su esfuerzo, su creatividad y su dedicación en el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales, por mi conducto, les entrega su saludo cordial de aprecio y solidaridad en esta conmemoración de tan hondo significado, el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de 1917 fue el día en que las mujeres del mundo iniciaron la revolución y los planteamientos primeros en defensa de sus derechos. Buscaban una reivindicación por los siglos de aprobios, violencias y discriminación de que fueron objeto, pues se les trataba y se les veía como insignificantes. Fue el momento en que intensificaron su movimiento en su justo y claro reclamo por la igualdad entre los hombres y las mujeres. En sus razones para luchar porque las mujeres tuvieran sus derechos al sufragio y participar activamente en la política, en todos los espacios de educación, la cultura, la ciencia, la investigación como empresarias, como parlamentarias y en las más elevadas posiciones de dirección en la gobernanza de la vida pública. Fue y sigue siendo una lucha dramática, pero el movimiento de las mujeres ha resistido todos los desafíos, sobre todo en una sociedad misógina y en las luchas políticas que consideraban el enfoque de género como perturbador de la lucha de clases. Sin embargo, sobre ese pensamiento cargado de prejuicios, las mujeres no claudicaron sus banderas. Las razones de los movimientos feministas de hoy sin duda contienen las huellas de las grandes luchas de las que se levantaron su voz, inundaron las calles y plazas y fueron atropelladas y perseguidas por la política patriarcal y visión autoritaria de quienes reproducían la desigualdad. Las batallas de las mujeres de hoy contienen el aprendizaje de la historia de quienes creyeron y construyeron sus propias formas de pelear por la igualdad, contra la violencia y el abuso del poder que las juzgaba y les cerraba los espacios públicos y las oportunidades en sus luchas por el sufragio, por sus derechos civiles, por su entrada al mercado laboral. Sus denuncias desde el fondo de su discriminación histórica, desde la solidaridad ante los feminicidios y las violencias o desde la emoción de los logros obtenidos muestra lo cruenta de esa larga lucha donde nada les ha sido regalado a las mujeres, sino lograr esos objetivos hasta convertirlos en leyes. Lo han conquistado a base de arrojo, inteligencia y la profunda convicción de que nada es imposible. Las mujeres, como madres, como educadoras, como políticas, como científicas, como gobernantes y funcionarias desempeñan un papel decisivo en el desarrollo de la sociedad. No es sorprendente que cada día haya más mujeres empresarias, financieras, parlamentarias, gobernadoras, periodistas y educadoras. En el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las mujeres están jugando un papel de gran relevancia. No sólo se han creado instancias para que las protejan y defiendan sus derechos, sino multiplicado su presencia en puestos de enorme responsabilidad en las estructuras del poder. Por todas esas razones, no se puede ni debe seguir cometiendo la negligencia de impedir los derechos de las mujeres, confinándolas a las tareas del hogar, necesarias y enriquecedoras, pero injustas y frustrantes para un mundo que necesita la plenitud de las mujeres en la vida social. Conmemoramos en este día la entrada de la mujer a todas las actividades humanas de las que nunca debió ser excluida. Hoy se ha comprobado plenamente que la mujer es capaz de conciliar las exigencias de la maternidad con las más elevadas exigencias de las empresas productivas y del ejercicio de las actividades políticas y de gobernanza. Sin embargo, la agenda feminista tiene todavía pendientes como la igualdad salarial o mayor participación en los programas gubernamentales. Hoy, desde Nafin y Bancomex, afirmamos que la igualdad de los hombres y mujeres no debe quedarse en la retórica del discurso, sino practicarse en la realidad como lo dictan las leyes y nuestra convicción. La sociedad entera necesita de las mujeres. Hemos adquirido la conciencia de los prejuicios, discriminaciones, del acoso y las injusticias a las que han sido sometidas, que las disposiciones legales que confieren a las mujeres las mismas posibilidades que los hombres, que la igualdad entre los hombres y mujeres muchas veces no ha sido más que una igualdad teórica. Esta es la anomalía que debemos evitar y resolver. Respetar a plenitud la dignidad que merecen nuestras compañeras, las mujeres que en este caso, en nuestras instituciones, son indispensables, necesarias en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Es muy grato para mí saludar con entusiasmo y afecto a las mujeres en la celebración de este día que recuerda el inicio de sus luchas memorables por conquistar el lugar que merecen en el seno de nuestra sociedad. Gracias.